La primera línea, porque luego no me interrumpo para dar ningún tipo de explicaciones, ya os dije, me parece, que yo andaba por el Soto de Boñal solo, que hacía montones de años, puede que hasta 15, que no veía ni publicado. Y, de repente, encontré esto. El óxido se posó en mi lengua como el sabor de una desaparición. El olvido entró en mi lengua y no tuve otra conducta que el olvido. Y no acepté otro valor que la imposibilidad. Como un barco calcificado en un país del que se ha retirado el mar. Escuché la rendición de mis huesos depositándose en el descanso. Escuché la huida de los insectos y la retracción de la sombra al ingresar en lo que quedaba de mí. Escuché hasta que la verdad dejó de existir en el espacio y en mi espíritu. Y no pude resistir la perfección del silencio. No creo en las invocaciones, pero las invocaciones creen en mí. Han venido otra vez como líquenes inevitables. La fermentación del verano se introduce en mi corazón y mis manos se deslizan cansadas en la lentitud. Vienen rostros sin proyectar sombra ni hacer crujir la sencillez del aire. Sin osementa ni tránsito, como si consistieran únicamente en el contenido de mis ojos, en la unidad de mis palabras, en el espesor de mis oídos. Son obedientes y yo siento su reunión como una salud que se refugia en la oscuridad. Es una amistad dentro de mí mismo. Es un estambre urdido por manos que son suaves en el interior de los días. En este país, en este tiempo cuya pesadumbre se dibuja en lápidas de mercurio, voy a extender mis brazos y penetrar la hierba. Voy a deslizarme en la espesura del acebo para que tú me adviertas, para que me convoques en la humedad de tus axilas. Aún hay luz sobre las ramas abatidas y mi valor se descubre en sílabas en las que tú y los rostros actuáis como gránulos silvestres, como espermas excitadas hasta penetrar en la bujía del sonido, hasta sumergir mi cuerpo en aguas que no palpitan, hasta cubrir mi rostro con las pomadas de la majestad. No recurriré a la verdad porque la verdad ha dicho no y ha puesto ácidos en mi cuerpo. ¿Qué verdad existe en el vientre de las palomas? La verdad está en la lengua o en el espacio de los espejos. La verdad es lo que se responde a las preguntas de los príncipes. ¿Cuál es entonces la respuesta a las preguntas de los alfareros? Si levantas una túnica, encontrarás un cuerpo, pero no una pregunta, para que las palabras desecadas en cíngulos o las construidas en esquinas inmóviles, las convertidas en láminas y luego desposeídas y ávidas. Y bien he sido yo alguna vez cínico como asfalto o pelambre. No es así, sino que el asfalto poseía mi memoria y mis exclamaciones relataban la perdición y la enemistad. Nuestra dicha es difícil, recluida en la belladona y en recipientes que no deben ser abiertos. Sucio, sucio es el mundo, pero respira y tú entras en la habitación como a un animal resplandeciente. Después del conocimiento y el olvido, ¿qué pasión me concierne? No es de responder, sino reunirme con cuanto está ofrecido en los atrios y en la distribución de los residuos con cuanto tiembla y es amarillo debajo de la noche. Gracias.